donde funciona, donde trabaja mi compañero de universidad, el ingeniero Carlos Felipe Sierra. Vengo a hablarles de un tema muy interesante que es el control integrado de TRIPS, con un enfoque especial al uso de extractos vegetales. Mi nombre, nuevamente lo repito, es Carlos Vivas, yo soy ingeniero agrónomo, egresado en la Universidad del Tolima, tengo estudios de especialización en administración de empresas y también he desarrollado estudios en mercadeo y llevo laborando con la empresa ocho años. Arrancamos como Ecoflora, Ecoflora es una compañía colombiana que nació en el año 98 y que en el año 2019 fue comprada por la compañía americana Gabon Company. En este momento Ecoflora es una marca de productos biorracionales que pertenecen a la compañía Gabon Company que tiene como sede principal, está como sede principal en Yuma, Arizona y tiene en este momento representación en más de 80 países a nivel mundial. Vamos a hablar, yo estoy a cargo del mercado de Colombia y también estoy a cargo del mercado de Paraguay y tengo experiencias vivenciales muy de cerca con el manejo de extractos vegetales, como lo comenté ya hace ocho años. Vamos a empezar hablando de qué son los trips. Vamos a hacer, como veo que hay diversidad de niveles tecnológicos, hay algunos que son agricultores. Carlos, regáleme un momentito, por favor. En este momento de inicio es importante también para nosotros que ustedes se enteren que este espacio se institucionaliza en la Secretaría de Agricultura del Departamento de Yuma. Todos los jueves van ustedes a poder encontrar un espacio de formación técnico en diferentes temas, desde diferentes perspectivas, en los diferentes regiones productivos del departamento. Ahora, eso nomás, Carlos. Gracias. Vale. Muchísimas gracias por el comentario. Y muchas gracias por ser nosotros los iniciadores de este espacio que me parece muy interesante, en el cual, si bien es cierto, estamos limitados en la posibilidad de vernos personalmente, pues se amplían fronteras tan interesantes como que gente de otros países pueda vincularse a este evento. Compañero Pedro Vázquez de México, algo como aviso también comercial, nuestros productos también están disponibles en México, entonces creo que es de gran utilidad también. su compañía y obviamente la compañía de todas las personas que pertenecen al Gremio de Fruticultores del Departamento de Yuma. Entonces, regresando, vamos a hablar de qué son los TRIPS y como comentaba anteriormente, pues tenemos varios integrantes de la cadena productiva. Entonces, tenemos productores, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos asistentes técnicos, tenemos ingenieros agrónomos que pertenecen a la Secretaría de Agricultura, otros que están muy plausiblemente integrados a algunas asociaciones, que son modelos muy exitosos para poder capturar mayores mercados y poder generar mayores envergaduras de proyectos. Entonces, voy a tratar de manejar un lenguaje, digamos, universal para que no entremos en tecnicismos muy profundos, pero pues que tampoco caigamos en un tema tan básico de hablar de términos como bichos o cosas de esas. Vamos a hablar las cosas por el nombre y me voy a tomar la libertad o el atrevimiento de ser como muy específico en los conceptos que vamos a manejar para que tengamos una información técnica acorde a lo que estamos buscando en este espacio. Entonces, vamos a definir primero qué son los TRIPS. Entonces, pues ahí vemos unas fotografías que en este momentito, pues ahí se ven bastante grandes, pero realmente estamos hablando de unos organismos que son bastante pequeños y que una de las dificultades precisamente que tenemos para el manejo de estos individuos es un tamaño que cuando vemos, cuando hacemos, o sea, si no sabemos cómo hacer un monitoreo de TRIPS, pues generalmente lo que vamos a ver ya son los daños y ya es demasiado tarde cuando los daños de TRIPS. Entonces, vamos a ver algo de los TRIPS. ¿Qué son los TRIPS? Entonces, los TRIPS, pues vamos a ver una cosa que se llama la taxonomía, que es cómo están clasificados. Entonces, vemos que los TRIPS pertenecen al reino animalia, es decir, que son animales y alguien puede decir, oiga, pero es que eso es muy fácil. Pero para entender precisamente la biología de lo que nosotros estamos atendiendo, hay que distinguir primeramente eso. Entonces, nosotros tenemos a dos organismos que cohabitan en un mismo sistema, este específicamente pertenece a los animales y tenemos a otros organismos que pertenecen a otro reino, que es el reino vegetal. Pues una de las grandes diferencias que vemos entre los animales y los vegetales, pues los animales tienen una motilidad, ellos pueden desplazarse por sí mismos, mientras que los vegetales no. Y eso ya nos da una característica muy interesante para entender cómo es la biología de estos seres y cómo deben de ser las estrategias de maniocamiento. pertenecen al filo artrópoda, vemos que en este artrópoda hay diferentes clases de individuos, entonces vamos a tener, por ejemplo, en los artrópodos, esto específicamente pertenece a la clase insecta, entonces tenemos artrópodos que pertenecen a los más, digamos, los que más conocemos, son los artrópodos que pertenecen a la clase insecta y a los que pertenecen a la clase arácnida. Entonces, obviamente, pues arácnidas son arañas, dentro de las arañas, pues están los famosos ácaros, que también causan serios problemas en los cultivos. Hay una diferencia básica y fundamental entre las dos clases, mientras que los insectos tienen tres cuarenta patas, los ácaros o los arácnidos en general tienen cuatro pares de patas, o sea, es una forma muy sencilla de identificar si es un insecto o es un artrópodo, o es un arácnido, perdón, y hay otros que también son artrópodos que pertenecen a la clase quilópoda, que son los famosos cien pies, o los miriápodos que tienen muchas patas, son artrópodos pero no son ni insectos ni arácnidos, sino que pertenecen a una clase diferente. Y así sucesivamente vamos hasta llegar al orden, que es el orden tizanóctero. Y todos los tizanócteros son conocidos como bichitos de candela. Entonces, ¿y por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante...? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues lo que hablábamos ahorita, primero son animales, entonces tienen unas características diferentes a las plantas, porque tienen una capacidad de locomoción, porque tienen una forma de percepción de su entorno diferente, de por sí tienen una capacidad diferente de reconocer su entorno a los otros animales. Son insectos, ¿sí? Que les da una característica especial, porque ellos como tal tienen un exoesqueleto que les protege, está cubierto de quitina, entonces eso les hace resistente a muchísimas cosas. De hecho, en la teoría evolutiva se habla de que son individuos que tienen millones de años y que han sufrido muchísimos cambios que ha tenido la Tierra, precisamente porque tienen ese mecanismo de protección y pertenecen al orden tizanóctera, que vamos a ver qué significa eso. Entonces, ¿qué significa tizanóctera? Tizanóctera significa... Les pido el favor de que silencien los micrófonos, por favor, para que podamos fluir en el desarrollo de la charla. La metodología, no lo comenté, la metodología que vamos a usar es, yo voy a dar toda la charla, ustedes por favor anotan sus preguntas y las preguntas las hacemos al final de la charla. Las preguntas las pueden dejar en el chat, las pueden dejar en el chat, yo estoy pendiente del chat y luego las hago las preguntas al final. Perfecto, caray, muy bien. Entonces, como veíamos anteriormente, se llama, son tizanócteras, básicamente el significado de esa palabra es que tienen alas con flecos y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene de particular? Pues realmente aquí en este video, que es un video muy bonito de la morfología de estos insectos, vemos claramente que estas alas son como unas especies de estructuras con flecos como lo venimos comentando y eso les permite tener la capacidad de meterse en partes donde están muy protegidos del medio ambiente. Entonces, tienen esa capacidad adaptativa. Vamos a ver una cosa que es el ciclo de vida. El ciclo de vida, este insecto, pues obviamente pone unos huevos, ahorita tenemos un video muy bonito de cómo ponen los huevos. El ciclo de vida completo del individuo puede durar entre 7 y 15 días. Como ustedes pueden observar, es un ciclo de vida muy rápido y está muy condicionado a la temperatura. Por eso podemos asociar que cuando tenemos temporadas fuertes de verano, el daño que hacen estos insectos es mucho mayor, básicamente porque su ciclo de vida es muy corto y eso permite que dentro del mismo periodo de cultivo tengamos diferentes estados de la plaga. Por eso es tan importante tomar medidas preventivas respecto al manejo de estos insectos. Ellos primero arrancan por el huevo, pasan a un estado larval que puede durar más o menos de 4 a 8 días. Este estado larval pasa a la pupa que en la mayoría de los casos este estado pupal se desarrolla en el suelo. Ellos desarrollan su etapa larval en la planta consumiendo básicamente hojas, flores y frutos porque tienen esa polifagia de afectar cualquier tipo de estructura y cuando ya se está llegando la etapa del pupamiento se tiran el suelo y desarrollan ese ciclo dentro del suelo. Luego los adultos pasan nuevamente a continuar de esa etapa reproductiva nuevamente en la parte aérea de la planta. Todo este ciclo puede durar como lo comentaba antes, de 7 y 15 días. Una de las cosas que suceden es que en estos 17 a 15 días es de huevo a adulto y ya en la etapa de adulto puede durar entre 30 y 45 días. O sea que fíjense que su ciclo como tal es corto pero su etapa de adultez, es decir, cuando ya está en su etapa reproductiva es un ciclo largo y son unos días considerables y tiene una alta capacidad de ovulprocesión. O sea, tiene la capacidad de que cada hembra puede depositar entre 150 a 300 huevos con una capacidad que también tiene la mayoría de los insectos plaga y es de la parte no génesis que cuando hay ausencia de machos ellas mismas pueden, sin la necesidad de un macho, poner huevo. Y una de las particularidades que tienen que estos insectos en especial los triopsis y las moscas blancas también presentan es que cuando se ven amenazados por alguna sustancia extraña como puede ser un insecticida tienden a aumentar su capacidad de oviposición. Entonces tienden a poner más huevos tratando de asegurar su progencia. Entonces este es el ciclo digamos que tenemos con las... Aquí vemos un video donde vemos claro eso que ustedes ven con estos pelitos estoy señalando acá esos son los tricomas de la planta estos son una nervadura o sea, esto es una toma muy al detalle de el comportamiento de un individuo de estos entre las nervaduras y vemos que realmente una de las cosas difíciles en el manejo de trips es precisamente una estrategia que ellos tienen que inclusive ha sido llegada a catalogarse como una estrategia de resistencia o un mecanismo de resistencia que es la resistencia por ocultamiento que son tan hábiles en ocultarse que realmente es muy difícil llegar a capturar o hacer contacto con un insecticida convencional de estos individuos. Aquí vemos lo que les comentaba de la oviposición esta es una hembra poniendo un huevo miren en la parte donde lo ponen lo pone entre las nervaduras realmente es muy difícil que un insecticida con muy buena capacidad obesidad que tenga pueda llegar hasta donde está poniendo el huevo esta hembra ahí vemos nuevamente que con su ovipositor aquí vemos, si vemos detalladamente ella hace una palpación con su ovipositor y posteriormente pone el huevo es algo que sucede y lo hace y son posturas individuales o sea, lo pueden poner en diferentes sitios estos 150 o 300 huevos que es capaz de poner una hembra no los va a poner en masa diferente como el hábito por decir algo de algunos lepidoteros como es podóctera que ponen sus huevos en masa no, este pone los huevos distribuidos o sea, lo que nos hace también un poco más difícil el tema del manejo de estos insectos aquí vemos esto es una larva comiendo estos insectos los insectos básicamente tienen dos tipos de aparato de dos tipos de de aparato bucal entonces está el aparato bucal masticador que son lo para hacernos una idea como las mandíbulas de una hormiga porque aquí hemos visto las hormigas arrieras ellos tienen un masticador que corta las hojas y luego las lleva para su nido como las larvas de espodóctera que tienen un aparato masticador bastante voraz y hay otros como el caso de los chinchos que tienen un aparato bucal chupador tienen un estilete que tiene la capacidad de penetrar la epidermis y succionar los contenidos de la de la planta de la célula estos tienen un aparato bucal bastante singular porque es un aparato bucal raspador chupador ellos tienen una parte de la mandíbula con la cual raspan porque no tienen un estilete muy fuerte y tienen otra que es un semi estilete en la cual van penetrando célula por célula o sea ella no se pega directamente de los de los aces vasculares de la planta sino que va célula por célula rompiendo pero lo hacen de una manera muy rápida y muy efectiva entonces por eso vemos que el daño se ve como un raspadito como si fuera como si fuera un pequeño comidito pero realmente lo que están haciendo es raspando sí pero chupando el contenido celular qué característica tiene tiene este tema de ese hábito que tiene además del daño que hacen los trips por un tema de alimentación obviamente tiene un daño son vectores de algunas enfermedades entonces están asociadas por ejemplo en el caso del tomate a temas de virosis lo mismo por ahí escuché que en productores de papaya están asociados como vectores de la virosis de la papaya y están asociados a otras tantas virosis en 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 pompón en tomate como ya lo había mencionado anteriormente realmente están asociados a muchos problemas virales e inclusive algunos problemas bacterianos entonces además de ser un problema por el daño que ocasiona en la planta son porque son vectores de enfermedades y eso y cuando tenemos una población que es vector de alguna enfermedad que es transmisor de esas enfermedades a veces podemos tener bajas incidencias de la plaga que es decir una población una población baja pero si son vectores de enfermedades pues se nos complica el asunto porque ya la sola presencia de los individuos se nos vuelve un problema puede que no haya un nivel económico por población pero si hay una afectación por el tipo de enfermedad que está transmitiendo entonces vamos entendiendo esto de la biología vamos a ver cómo es que por qué es que funcionan los extractos vegetales y por qué pueden funcionar en una estrategia de manejo entonces veíamos que los los artrópodos de luna tienen una manera de de reconocer el entorno bastante diferente a como la tenemos los seres humanos ellos tienen unos tienen unos órganos sensoriales diferentes a como nosotros percibimos nosotros generalmente somos muy visuales algo olfativos y algo por el tacto pero casi los que los que tenemos la bendición de poder ver casi que todos lo miramos primeramente por los ojos los insectos a diferencia nuestra no ven no determinan imágenes tal cual las vemos nosotros inclusive hay insectos que tienen este es una cabecita de trips precisamente aquí vemos que estos son los ojos pero todo el cuerpo está cubierto de unos pelitos que se llaman sensibles y los ojos son los ojos compuestos entonces este mecanismo le permite a ellos ver ligeramente unos unos unas unas frecuencias de unas frecuencias de luz este por ejemplo es un ácaro esto no es un trix donde los ácaros prácticamente son ciegos tienen que aprender las técnicas oculares pero también vemos que están pelitos entonces esos pelitos como perciben el mundo los insectos lo perciben a través de esos pelitos que son denominados sencillas o setas y esas setas están conectadas con el sistema nervioso del insecto lo cual le permite detectar el hospedero el cual están buscando podemos ver que por nuevo que sea el lote por extraño que sea el asunto tarde o temprano al cultivo le llegan planos y le llegan básicamente porque las plantas creemos que las plantas son inmóviles las plantas han buscado mecanismos o han buscado no tienen mecanismos de comunicación diferentes a los que tienen los insectos pero que están conectados por unos unas moléculas que son denominadas metabolitos secundarios entonces vemos que en la naturaleza en los ecosistemas sean estos ecosistemas naturales o agrosistemas como nosotros los hemos domesticado para cultivar nuestros productos vemos que existen una cantidad de individuos que todos se comunican entre sí entonces y esa comunicación se da a través de sustancias químicas que son conocidas como metabolitos secundarios que son una es una complejidad de sustancias químicas que inclusive le permiten a la planta comunicarse con otras plantas a través de la raíz y vemos sistemas que lo permiten hacer vemos que los insectos determinan la presencia de su hospedero y vemos de hecho que como bien hay insectos que son polífagos como es el caso de los trips los trips es uno de los insectos más dañinos que hay en todo el mundo porque se da en muchísimos tipos de cultivos entonces nosotros vemos que los trips afectan pasifloras en el huila pero también afectan los aguacates en el mismo huila en Antioquia en Tolima en México en todas las partes de los aguacates vemos que los trips también afectan cultivos de flores pero también afectan los cultivos de frisantomo en Antioquia pero también afectan los tomates o sea vemos que son individuos polífagos que tienen la capacidad por favor el micrófono que se abrió si pudieran silenciarlo les agradezco gracias entonces vemos que son polífagos y hay otros que son monófagos hay plagas como la broca del café que solo come café entonces necesita el café necesariamente para cumplir su ciclo de vida y este mecanismo de estos metabolitos le permite a las plagas identificar a su hospedero pero también les permite por ejemplo a los insectos que son parasitoides identificar el individuo donde van a poner sus huevitos para parasitarlos o a los enemigos naturales que se ocupen de predador también les permite identificar a estos organismos para comer pero también vemos que son importantes los metabolitos secundarios en temas de polinización entonces la planta exuda estos metabolitos secundarios y las abejas son capaces de identificar esto para poder ejercer sus mecanismos de polinización y así vemos que toda esta comunicación se relaciona de en esta manera de tal manera que pues hay 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 una comunicación efectiva entre las especies esto cuando está en un sistema no modificado es decir cuando está digamos en un bosque vir o en un bosque nativo pues mantiene un equilibrio porque mantiene el equilibrio entre los individuos de tal manera pues que unos se comen a los otros y cada quien cumple su ciclo de pronto hay un momento donde se baja un poco la población de algunos pero vuelve y se sube pero y se mantiene digamos ese equilibrio nosotros como agricultores como personas que vivimos de producir alimentos de la tierra pues esos sistemas de agricultura realmente son poco productivos existen porque de hecho las comunidades indígenas todavía bueno algunas digamos que las comunidades indígenas con su respeto por la tierra y con su creencia de la mama la pachamama o la madre tierra ellos ellos prefieren utilizar sistemas como la chacra donde ponen algunas plantas de maíz algunas plantas de frijol no hacen mayor discusión del ecosistema y simplemente se alimentan de lo que esas plantitas dan sin hacerles mayor trabajo entonces para ese tipo de comunidades que son pequeñas que digamos que pueden combinar ese tema de la pesca de la casa de la recolección de la chacra pues está bien pero estamos en un tema de una población cada vez más ya más de 7.700 millones de personas habitando este planeta que estamos demandando comida que necesitamos comer que desafortunadamente por todas las instituciones sociopolíticas y etcétera etcétera pues también hay mucho desperdicio pero igual es una realidad que necesitamos producir alimentos y pues el sistema convencional del mono cultivo pues es el que ha primado es en el que nos hemos desarrollado durante estos últimos por lo menos durante el último siglo y esto ha digamos roto estos equilibrios y permite precisamente que se disparen unas poblaciones que hemos denominado como plaga entonces una plaga no es otra cosa que un individuo dentro de una población dentro de un ecosistema que se salió de control y pues que está afectando el cultivo que nosotros estamos cultivando eso es básicamente lo que es claro entonces el fundamento técnico de los extractos vegetales es precisamente concentrar metabolitos secundarios que permitan hacer una disrupción en esa comunicación de tal manera que a través de diferentes mecanismos podamos hacer una regulación de estas poblaciones para que nos cubiertan en plaga entonces el concepto de plaguicidas botánicos los extractos vegetales son productos que tienen modos y mecanismos de acción complejos porque realmente lo que nosotros estamos trabajando es una suma de muchas moléculas en un producto técnicamente formulado que combina una diversidad de efectos mortales y supresores de la población tienen cierto grado de mortalidad para la población no son equiparables con una incerticidad convencional pero si son suficientes para que en cierto momento de la entrada de esta población podamos empezar a regular las poblaciones y empezar a manejar un concepto más allá del control de plagas porque cuando hablamos del control de plagas estamos hablando básicamente de mortalidad y lo que nosotros estamos diciendo discúlpeme el micrófono que se abrió por favor no cierran gracias carlos yo creo que usted puede silenciar los micrófonos desde ahí que usted se lo rega bueno entonces lo que estamos hablando es de retar ese tema de control de plagas y enfermedades a manejar un tema de protección del cultivo o sea vamos a proteger el cultivo con mecanismos distintos a la mortalidad que pueden combinar mortalidad pero que definitivamente están diseñados es para proteger nuestra cosecha y para manejar estas poblaciones entonces dentro de los efectos letales que nosotros tenemos pueden estar acciones de contacto o de ingestión pueden haber efectos de biostimulación de la planta y también ocurren efectos subletales o supresores como los que voy a mencionar a continuación hay efectos de los extractos vegetales anti alimentarios es decir que evitan que consuman hay efectos de antiobiposición valga la redundancia que evita que pongan huevos los insectos hay efectos también anticópulas es decir hay una disrupción entre que el macho busque la hembra para fertilizarla hay unos efectos repelentes que evitan la entrada o el reingreso de estos individuos al cultivo y hay unos efectos llamados deterrentes o disuasores que son efectos prácticamente como de confusión que vemos que el individuo puede haber presencia pero no está desarrollando sus funciones vitales dentro del cultivo no está comiendo no está coculando no está poniendo huevos simplemente se encuentra allí en un estado de confusión de disuasión eso es básicamente lo que tiene que ver con el manejo de extractos vegetales entonces dentro de los extractos vegetales nosotros queremos presentar una alternativa que es nuestro producto estrella capsialil es un producto que hemos denominado que es el aliado perfecto para el manejo de grave plagas es un repelente de insecticida natural es un extracto vegetal obtenido de dos especies una es de la familia de Ligiasia y otra es de la familia Solanace es un producto que ha sido depurado a lo largo de los años y que hoy nos encontramos con unos estándares de calidad muy altos una de las características es que es de alta concentración un producto del 96.7% de concentración combinando los dos extractos de los cuales tiene su origen es un producto que tiene certificación para uso en agricultura orgánica tenemos el sello Ceres que nos acompaña y vamos a ver vamos a ver un efecto aquí no está corriendo el video por alguna razón corre la música pero no corre el video parece ser que tenemos problemas con el video bueno tiene un efecto sobre sobre plagas de diferente de diferente naturaleza como los ácaros aquí vemos esto es una población de acá y vamos a ver si el video de los trips aquí vemos una prueba de repelencia sobre trips donde aplicamos una flor y la otra flor no la aplicamos vemos vemos como salen o sea una de las cosas bien complicadas de manejar trips es precisamente lograr que los productos puedan llegar poder sacarlos de la protección que tienen al interior de los queridos si correcto bueno pero digamos que él está dentro de las estructuras de protección entonces lo que hace una de las cosas y como funciona capsulil entonces capsulil tiene un efecto irritante que debilita la cutícula de los insectos esto nos permite por ejemplo hacer manejos combinados con otros bioproductos como en el caso de Bavaria o Aciana o Metarrhysium que tienen actividad biológica sobre trips pues podemos hacer una mezcla de los dos buscar un efecto combinado cuando queremos hacer un manejo netamente orgánico pero hay situaciones o hay circunstancias donde tenemos poblaciones muy altas donde definitivamente llegar con un producto natural con un nivel de plagas muy alto no va a ser suficiente vamos a tener que hacer una aplicación de choque entonces inclusive con estos productos tipo de síntesis química el producto capsulil lo que hace es sacar a los insectos de donde están escondidos y ponerlos a exposición el producto químico como digo el tema aquí yo estoy hablando de manejo integrado cuando hablamos de manejo integrado estamos precisamente hablando de todas las herramientas que existen entonces lo ideal es poder utilizar no llegar a utilizar digamos herramientas de choque muy fuertes ¿cierto? pero cuando es necesario porque definitivamente aquí lo que nos interesa es poder proteger el cultivo cuando las cosas se salen de control tenemos que acudir a este tipo de herramientas entonces hay varias formas de trabajar con capsulil una de las formas es trabajándolo digamos solo cuando podemos hacer un monitoreo adecuado y lo hacemos con las primeras aplicaciones el producto es funcional aplicarlo solo podemos hacer aplicaciones también de tipo combinado con otros biorracionales como es el acompañamiento con hongos el tonopatógenos como mencionaba yo ahorita el gober la vacina es uno de los hongos que presenta actividad frente a TRIPS y tenemos también alternativas como para este tipo de plagas o en el caso ya de una situación donde requerimos el uso de una herramienta de choque hay un hay un producto que es muy eficiente para para el manejo de choque de ácaros es un producto químico que se llama Dicarzol lo venden en una compañía que se llama Magro hemos hecho experiencias con mezclas de capsulil con Dicarzol es un producto digamoslo fuerte pero es un producto eficaz que puede llegar al químico a farar señor el producto la marca comercial es Dicarzol el ingrediente óptimo es formetanato es un producto es un producto fuerte pero es un producto eficaz para el manejo de TRIPS es un producto con una alta eficacia para el manejo de TRIPS como le digo o sea depende yo aquí les pongo las herramientas y ya en el manejo técnico de cada quien decide cómo utilizarlas yo no estoy diciendo nada diferente a eso igual capsulil es una herramienta que está a disposición de ustedes y está digamos a la disposición de los técnicos es muy importante que aprovechemos que hay generos agrónomos que tienen conocimiento del manejo de los productos que los consultemos y que nos apoyemos en ellos para tomar este tipo de decisiones entonces digamos por qué digamos pensar en un manejo de mezcla porque es posible que el producto como el que mencionó ahorita el de carzol pues sea muy eficiente para controlar los TRIPS pero como veíamos en el video en este video yo nada saco que el producto llegue si el TRIPS no va a tocar el producto o sea el producto puede quedarse en la parte de arriba pero si no llega al contacto con la plaga pues simplemente no va a tener control ¿sí? entonces este tipo de herramientas lo que nos ayuda es eso a combinar un efecto de irritación muy fuerte que tiene capsulil con un producto que es de choque para hacer un control muy efectivo después de una aplicación de choque podemos hacer aplicaciones de mantenimiento con el solo repelente y podemos también entrar a combinar otras herramientas como es el asunto de de los hongos entomopatógenos que mencionaba anteriormente respecto a los otros efectos que yo le comentaba no solamente se trata digamos de la mortalidad o de la repelencia que nosotros logremos ahí en ese momento sino hay un aspecto muy interesante que es el tema de la anti-alimentación y la anti-diposición por eso mostraba yo donde ocultan los huevos estos estos trips y realmente después de que pone el huevo por muy buena obesidad que sea el producto que ustedes pretenden manejar va a ser muy difícil que llegue allá entonces la probabilidad de éxito de trabajar con obesidades esta plaga es muy baja es muy bajita porque no va a llegar y no decide si el producto es sistémico vamos a poner que estamos trabajando el producto sistémico pero resulta que el huevo no se alimenta entonces el producto no va a llegar no va a tener forma de llegar allá y si el producto es de contacto con esta estrategia de donde ponen los huevos va a ser muy difícil pero este producto como tiene una fase volátil en una fase que huele eso es lo que permite que disuadir el insecto que ponga el huevo y vamos a evitar el establecimiento al alimentar esos huevos y al evitar la alimentación entonces veíamos que tenemos estrategias de ocultamiento en este caso vemos que la hembra donde pone el huevo esto es una nervante esto es una esto es una toma demasiado microscópica y vemos por ejemplo el caso de los ácaros que también se cubren de telaraña y por un muy buen producto que estamos aplicando para ácaros pues estos individuos están completamente protegidos entonces con un capsule lo que vamos a hacer es obligarlos a salir del escondite y a exponerlo a los productos de control sean estos productos de control alternativas biológicas como el boberia o alternativas químicas como el producto de casol que mencionaba yo en la presentación entonces vemos cuáles son los beneficios del producto pues un producto que es altamente concentrado libre de solventes libre de excesos de agua esto es muy importante porque ustedes van a encontrar en el mercado productos que son hidrolatos o sea son productos hechos en base a agua que tienen dicen ahí extracto de agua y aquí pero son concentraciones del 10 del 20% yo no digo que eso no sirva claro que sirve tiene su funcionalidad el problema cuál es el problema básicamente es que la concentración es tan baja que las dosis deben de ser altas y el problema es que si las dosis que usamos no son altas pues las eficacias van a ser bajas ya necesitamos usar dosis muy altas para realmente tener un control y el otro problema es que como son productos que tienen están en base agua y que son prácticamente más del 80% de su contenido es agua pues todo lo que está contenido en agua sucede algo que conocemos en química como la hidrólisis o sea se degrada el mismo contenido de agua que tiene el producto va a a permitir que esa sustancia se degrade rápidamente de hecho hay un producto que conozco en el mercado que tiene un año de validez eso es lo que dicen ellos que tiene pero realmente pues un año sostenerse en agua sin que haya un proceso de degradación de sus componentes pues es muy difícil nuestros productos este capsule específicamente y todos los productos que nosotros vendemos en la rama de coflora tienen tres años de vida útil garantizados por nosotros y certificados por nuestro registro ICA entonces esto es algo que nos da mucha estabilidad en el tema de condiciones de almacenamiento y también en las condiciones de aplicación otro beneficio es que previene el establecimiento de plagas nosotros garantizamos que tiene más de un 90% o hasta un 90% de repelencia que son las pruebas biológicas que se hacen en nuestro laboratorio de calidad potencializa digamos el efecto de control de otros productos sean químicos o biológicos esto del 30% pues es un mix de muchas pruebas que hemos hecho donde hemos validado que realmente los controles suben más allá de ese 30% o sobre el 30% cuando lo aplicamos solo pues tiene una ventaja que se pueden aplicar en precosecha o incluso en post cosechas en post cosecha eso es una ventaja porque el producto no tiene periodo de carencia o sea el periodo de carencia es cuando seque y nosotros hemos hecho aplicaciones en el mismo día de la aplicación y no tiene ninguna afectación inclusive afectaciones del sabor de la fruta no tiene ese tipo de aplicaciones que puede ser una de las de las dudas y bueno vemos que el registro la etiqueta que tenemos en este momento tenemos una etiqueta muy robusta donde tenemos registro para café todos estos usos son registro pertenecen a nuestro registro ICA obviamente de Colombia aquí está precisamente que tiene registro para trips en grupo la dosis está entre 200 a 400 centímetros por hectárea y en la dosis digamos promedio vamos a ver ahorita más adelante cuáles son las dosis recomendadas en los diferentes uve pero también tenemos registro por ejemplo para aguacate que sé que ahorita se presentó un señor que tenía aguacate tiene registro para tomate que es un cultivo que se presenta en varias latitudes tenemos registro para maíz para arroz para pastos café rosas este tema de las rosas es bien interesante es uno de los cultivos donde más vendemos el producto y una de las características que no mencioné es que es un producto que no genera ningún tipo de fitotoxicidad es decir es un producto que no genera ningún daño al cultivo y una prueba fehaciente de esto es que en la sabana de Bogotá Colombia es el segundo productor a nivel mundial el segundo exportador a nivel mundial de flores de corto y uno de los cultivos más importantes de rosa y de rosas hay muchísimas variedades hay rosas rojas rosaditas amarillas blancas entre de todas las variedades hay más de 40 o 50 materiales de rosas y en ninguno de esos materiales renta fitotoxicidad entonces eso nos da mucha seguridad de que es un producto muy seguro donde en cualquier etapa del cultivo podemos utilizar inclusive en un cultivo donde realmente el tema de biurracionales no es muy apreciado como es el cultivo de papa es un producto que se utiliza muy eficientemente para control de una plaga del suelo que se llama polilla matemalteca y este este aquí se usa en mezcla con otros insecticidas pero aquí lo que estamos garantizando es precisamente que el adulto no ponga los huevos en el suelo que es donde los pone y al evitar que ponga los huevos que estamos evitando estamos evitando que se establezca la plaga y eso nos evita el daño o sea el producto en sí no mató la plaga pero el producto es establecer en la población con mucho orgullo podemos decir esta me faltó actualizarla ya no es el único bioinsumo colombiano con registro de EPA en Estados Unidos ya tenemos otro que es el bioinsumicida Ecosui que también tiene registro en Estados Unidos pero es el único bioinsumicida colombiano con registro en Estados Unidos y no solamente tiene producto en Estados Unidos tiene registro en México en Costa Rica en República Dominicana en Ecuador en Perú en Paraguay que es el otro negocio que está en cargo en Marruecos y en Taiwán no les voy a decir mentiras en el único país donde no vendemos es en Taiwán tenemos el registro que lo hemos empezado operación comercial con ellos pero en estos otros países en todos los países se venden todo es yo creo que por eso es el tema yo creo que es que no lo hemos puede vender no me interesa el problema no me interesa entonces la dosis de aplicación cuando se usa solo es decir sin la mezcla de un producto químico se usa la dosis de un centímetro por litro ¿cómo debe ser? pues debe ser un tema con bajas incidencias casi que preventivo y la frecuencia pues según el monitoreo ¿cierto? no hay ninguna restricción en el tema de la frecuencia es decir nosotros tenemos experiencias en motivos donde se aplica con un modo de alta frecuencia como el tema de tomate donde se llegan a hacer aplicaciones dos inclusive hasta tres veces por semana entonces el producto se puede aplicar las veces que sea necesario no hay problemas de pitotoxicidad como les comento y cuando se mezcla con otros productos de control la dosis está entre punto tres y punto cinco centímetros por litro es decir cuando va solo se aplicaría en doscientos centímetros por caneca de doscientos litros y cuando va en mezcla se va a aplicar en dosis de sesenta a doscientos centímetros por caneca de doscientos litros esa sería la indicación recuerden que las preguntas las preguntas las pueden dejar por el chat y yo ahora me encargo de reproducirlas correcto bueno ya veo que hay hartas preguntas y realmente pues este era creo que me tomé inclusive más del tiempo que habíamos programado pero bueno les agradezco mucho y pasamos Carlos Felipe a las preguntas este es el producto y estos son mis datos los que quieran tomar nota estoy muy a sus órdenes ahí está mi número de celular está mi perdón qué pena este correo está mal discúlpame voy a corregirlo de una vez pueden tomar pantallazo por si alguna dificultad tienen para coger el registro tomen pantallazo y guardan en sus equipos ok bueno entonces comenzamos pero la verdad no hay mayor cantidad de preguntas el número del teléfono por favor el número de mi teléfono es 313 644 1118 bueno muy bien entonces la más la más la más viejita de las preguntas es de Sergio Álvarez Conta Sergio Álvarez Sergio Álvarez es un joven ingeniero electrónico pero es un emprendedor en un desarrollo de un vivero del departamento del Huila y se ha preguntado en qué estado de desarrollo causan daño al cultivo bueno los 3 pueden dependiendo de la de la severidad o de la o de de la población ellos pueden de la presión pues de la plaga ellos pueden empezar a atacar desde muy temprano pero definitivamente donde se activa mayormente la el ataque de tristes desde la floración ellos son altamente atraídos por los por el polen les encanta comer polen y desde la floración empiezan a hacer ataques bastante fuertes y esto puede digamos si si no se hace un control desde la floración pues afecta toda la fructificación y podemos tener pérdidas hasta del 100% si no se dan un manejo de las plagas pero si digamos no tenemos buen cuidado también pueden pasar a fruto y el fruto también causa unos daños importantes inclusive en etapas muy tempranas de la formación del fruto pueden causar deformidad del fruto y esto pues deriva pues en una pérdida de calidad en la cosecha y muy altamente probable que se le rechace el producto por calidad Carlos yo dirigí por favor por el chat las preguntas hagan el favor por el chat las preguntas Carlos yo dirigí la respuesta acerca del estado de desarrollo del insecto y no de la planta la respuesta de Carlos en este momento lo hace enfocando hacia el desarrollo de la planta y si lo enfocamos acerca hacia el desarrollo del insecto estoy bien cuando respondo diciendo que en estado de adultos pues eso realmente es relativo pero pues obviamente los primeros a cuidar son los adultos nosotros deberíamos estar monitoreando los adultos de hecho son los digamos los más fáciles de monitorear para hacer un monitoreo correcto deberíamos usar una lupa pero hay una técnica muy sencilla que es coger un pedazo de papel y sacudir las flores y mirar que caigan ahí realmente sobre el contraste del papel blanco uno puede ver si hay o no hay trix de punto no voy a identificar el estado si están adultos o si son nifas pero pero si puede identificar presencia o ausencia de trix y pues debemos de hacer un monitoreo en el área para mirar la afectación como les comenté lo ideal es o sea hablamos de mantener unos unos criterios de porcentaje de exigencia pero pero considerando la 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 presencia del el insecto en el cultivo es bueno empezar a tomar medidas de acción entonces si vemos que es un daño localizado o sea una presencia localizada podemos hacer algunas estrategias de control por decir algo con las primeras aplicaciones podríamos trabajar entonces de un centímetro por litro haciendo una aplicación en el en el en el área afectada y haciendo unos bordeos para evitar digamos mayor penetración de la plaga pero si digamos desapreciación en el tema de adulto pues volvemos al tema monitorear las otras va a ser muy difícil monitorear huevos no los va a poder ver no los va a encontrar por más que quiera y monitorear huevos pues esas van a estar en el suelo lo único que nos queda son adultos sin infras que de cierta manera pueden estar en el último Carlos está ahí el ingeniero Camilo Pidera y te la pregunta por el rango del pH de la de la solución refiriéndose al al disolvente que vamos a utilizar al agua que vamos a utilizar en qué pH sería el ideal para que no traiga no cause daño a la solución pues lo ideal el capsulino es el chingente en temas de de pH en un rango normal entre entre 5 y 7 5 se desenvuelve muy bien si es más ácido o si es más básico pues preferiblemente no generalmente si puede haber problemas con los otros productos que le vamos a acompañar hay que mirar además del pH es bueno mirar el tema de carbonato de calcio que no estemos con aguas duras porque puede no hemos tenido problemas por aguas duras con calcialín solamente pero la mayoría de los productos si tienden a inactivarse con temas de carbonato calcialín lo podemos dirigir a las situaciones de las pupas al suelo en el tema de las pupas realmente yo creo que es mejor utilizar hongos entomopatógenos incorporándolos al suelo va a ser lo difícil del tema o la o la indicación es podríamos usarlo no tanto para las pupas porque las pupas son inmóviles entonces yo no puedo decir que las va a irritar y que se van a mover porque las pupas son inmóviles pero cuando cuando salga el adulto si va a haber una irritación y le va a permitir contaminarse pues con el hongos entomopatógenos entonces una aplicación al suelo iría muy dirigida no tanto a la pupa como tal sino al futuro adulto que va a salir de ello porque las pupas de hecho las pupas son estructuras de muy difícil control es una estructura de protección donde le está garantizando terminar su ciclo larval y pasar a su fase adulta entonces lo que vamos a esperar es a que salga el adulto y ahí si va a haber una interacción entonces podría ser una aplicación más que la pupa dirigido al futuro adulto donde vamos a tener un control y preferiblemente en nuestra columna ¿Ustedes tienen algunos reportes de algunos insectos biológicos que ayuden al control de esas pupas o algunos endoparásitos que puedan tener o algunos predatores que puedan tener en el suelo? Yo personalmente no tengo la información de eso yo sé que hay unos hay unos nematodos que trabajan parasitando trips pero no tengo la especie ni la compañía que los produce pero sé que hay unos nematodos que hacen ese tipo de afectación Bueno volvemos al chat Carlos Sergio les pregunta ¿qué tan cierto es que entre más fertilizado está el cultivo es más susceptible el ataque por la mayor concentración de azúcares? Bueno esa palabra más fertilizado o menos fertilizado pues realmente yo creo que más bien se refiere al tema de los excesos de nitrógeno los excesos de nitrógeno sí tienen que ver con la afectación porque los excesos de nitrógeno invitan a la planta que se lo que vulgarmente conocemos a que se vaya en vicio entonces son plantas muy suculentas que son más pueden atraer mayor cantidad de plagas ¿sí? Entonces si se nos va digamos la mano fertilización nitroenada sí puede haber digamos un desbalance y podemos estar atrayendo un mayor número de plagas que el normal lo recomendable es lo más recomendable es que hagamos un análisis de suelos consultemos con un ingeniero agrónomo y que nos haga un plan de fertilización para que haya un adecuado balance del tipo de nutrición que debemos poner en el suelo entonces con esta recomendación y mirando que lo que hay en el suelo pues vamos a identificar qué tanto se necesita de nitrógeno qué tanto es ósulo qué tanto es potasio cuánto vamos a portar en las otras en las otras bases en las que es calcio y magnesio para que haya un adecuado manejo de bases de calcio magnesio y potasio ¿sí? y los elementos tenores también allí porque a veces nos quedamos con un solo NPK y resulta que hay deficiencias de zinc por ejemplo boliviano boliviano entonces es muy interesante poder hacer este ejercicio yo no estoy diciendo que lo hagamos en cada cosecha pero sí de cuando en vez de estar haciendo este tipo de monitoreo para que podamos hacer una fertilización adecuada el mismo el mismo ciudadano Sergio Álvarez nos está preguntando sobre el tema de la interacción de las malezas frente a que sirvan como hospederos o que de pronto pueda tener también posiblemente un hospedero para un organismo benéfico que ayude a controlar la población de los trits ¿qué podemos hablar un poquito entonces sobre ese efecto de las malezas en el cultivo para si las controlamos o no las controlamos para que de pronto sirvan de hospederos de algunos organismos biológicos o para que por el contrario estén sirviendo de hospederos para que el trit se alimente y su población aumente ¿cuál pudiera ser su concepto? bueno pues el manejo de albenses es algo importante lo mismo que el tema de residuos de cosecha es importante hacer una adecuada destrucción de los residuos de cosecha porque definitivamente los residuos de cosecha aquí en la sabana de Bogotá se ve muy especialmente un tema mire el maíz es un buen hospedero de trits puede que el maíz no cause mucho daño pero tiene al trit les gusta estar en el maíz entonces aquí pasa que cuando hay maíz y se cosecha el maíz estos trits migran en altas poblaciones a los invernaderos de flora ¿sí? entonces lo mismo sucede con el tema de enfermedades es bueno controlar las adecuaciones porque definitivamente sí pueden ser de las poblaciones de trits Carlos a pesar de que eso termina siendo muy complejo porque si tenemos una población de malezas que termina siendo un alimento preferido por los trits pues ellos van a estar sobre esa maleza y no van a estar sobre nuestros cultivos ese tema de la complejidad de los ecosistemas es muy duro desafortunadamente esos animalitos pareciera que que saben que es lo más rico y les gusta más el cultivo o sea la maleza puede estar como hospedada o sea la cosa es no relajarnos con el manejo de malezas pero en ningún momento va a ser mayor la afectación en la maleza que la maleza al final es maleza pues por otra razón está compitiendo en el cultivo por otras cosas y pues no está a menos de que sea una buena esa para traer a una expresión de nuestro amigo viejo Yaruma está muy interesante pero mire que me acabo de cuenta que hay otras preguntas como voy a meter mucho más para que nos rinda nos preguntan sobre los intervalos de aplicaciones para un buen control nos pregunta Pedro Vázquez el asistente mexicano bueno eso depende de la población definitivamente y del cultivo porque digamos en cultivos como como tomate o en cultivos como pasifloraceas donde realmente vemos una alta población si deberíamos estar haciendo controles quincenales o inclusive semanales es un producto que nos da entre 10 a 15 días de periodo de control por su fase de corte si esta es muy importante no lo mencioné pero es muy importante hacer un acompañamiento con un surfactante que nos ayude a romper tensión superficial y que nos ayude a generar cierta adherencia a la superficie tratada porque el producto no presenta sistemicidad el producto es netamente de contacto y de detección de compuestos volátiles entonces si recomendamos hacer una aplicación con un surfactante que nos permita adherencia a la superficie tratada y que nos dé mayor número de vidas pero nosotros si deberíamos estar pensando en este tipo de cultivos en hacer aplicaciones en cada 7 o cada 15 se relaciona eso se relaciona eso mucho Carlos con la presión de la aplicación para el tamaño de gotas también en la aplicación de manera que tenga el mejor cubrimiento posible pero sigamos por ahí nos pregunta don Diego Alfonso que no veía bien el número del celular por favor repitámoselo con mucho gusto 313 644 1218 voy a escribir don Arturo las preguntas bueno hágale don Arturo pues don Arturo es un productor démosle la vía libre para que pregunte don Arturo pregunte ingeniero los crisopas al aplicar de Casialib afectan los crisopas los crisoperlas y la otra pregunta que cuál es el umbral para la aplicación de Casialib bueno gracias por la pregunta porque es muy interesante nosotros hemos hecho pruebas de compatibilidad con crisopas hemos hecho pruebas de compatibilidad con abejas hemos hecho pruebas de compatibilidad con alcaros depredadores como amblicellos y fitosellos y no tenemos y no hay una mortalidad o sea no hay mortalidad ¿qué si hay? hay una repelencia temporal es decir podemos apuntar estos insectos por un tiempo que está dado es un tiempo de algunas horas tres cuatro horas más o menos y ellos regresan ¿ok? pero mortalidad no es compatible de hecho me permito mencionarlo con nombre propio porque nos lo han autorizado hay un comercializador de fruta que se llama Bucati que también tiene sus sistemas de producción y ellos utilizan el producto dentro de los productivos de bulupa precisamente porque no tienen problemas con abejas no tienen problemas con organismos biológicos por aquí Camilo Pedreita me ayudaba con la con los hongos que se llama Inerma y los produce la empresa en que él tiene contacto con con la compañía entonces pues muy bien muchas gracias Camilo y por favor si nos colocan el chat también es información le agradezco el participante nuestro amigo mexicano nos está preguntando que cuál es el momento adecuado para hacer la aplicación de Calcializ pero no sé si nos estará preguntando momento adecuado en el día o momento adecuado no sé si quisiera de pronto o no sé Carlos yo me imagino que debe de ser en el monitoreo pues mire la verdad es que si lo queremos utilizar solo debemos de implementar un esquema de monitoreo hay otras herramientas que no mencioné y son las trampas hay unas trampas hay unos plásticos que se usen especiales para capturar trips hay unas mallas digamos en el cultivo de flores es muy común ver mallas anti trips y en esas en esas mallas podemos ir a hacer los monitoreos en estas trampas podemos ir a hacer los monitoreos entonces si pudiéramos poner estratégicamente algunas algunas medidas de control no tanto porque si hay una captura que nos ayuda a minimizar la población pero más que la captura es poder identificar las rutas de entrada de la plaga entonces en las primeras detecciones de la plaga vamos a poder hacer las aplicaciones de capcialismo si la intención es de usar el producto solo con el ánimo de no úteres arquíticos lo ideal es apenas que usted ve en su monitoreo detecta población empezar a hacer aplicaciones en la zona donde usted detectó hacer aplicaciones localizadas y depende ya de su criterio si está muy generalizado pues hace una aplicación generalizada la recomendación que nosotros hacemos es si usted detectó una ruta de entrada haga la aplicación en ese punto o hágalo en vuelta redonda adentro y afuera hacia adentro para que concentre la plaga en el último punto no vaya a ser que usted si usted hace de adentro hacia afuera lo que va a hacer es disfarzarla entonces lo ideal es rodearla para que quede concentrada y no se me salga de ahí y hacer una aplicación en vuelta redonda en el cultivo para evitar nuevas vibraciones para que traiga ese tiempo de esa repelencia no sé si respondí la pregunta pero parece que sí si me parece que era puedo volver otra vez a hacer réplica de la respuesta de Carlos al final volveríamos a tocar si quedó algo inconcluso listo Carlos Diego Candela nos está preguntando que si no daña no causa daño en la época de floración y que si eso le causaría pérdida en la producción no para nada definitivamente el producto en ninguna etapa del cultivo causa fitotoxicidad ni siquiera aplicando la enfloración nosotros hemos hecho diferentes pruebas y no causa esterilidad ni estigmas ni dianteras o sea es muy seguro no hay ningún problema de que se vaya a causar alguna afectación en flores porque obviamente si tenemos una afectación en los estigmas pues vamos a causar una vez infertilidad del fruto y el fruto no entonces tenemos varias experiencias en el cultivo en Maracuyá se trabaja muy bien sin ningún problema tenemos buenas yo me excuso yo debí haber invitado a esta reunión a un colega que trabaja muy bien la línea que se llama Iván Pajardo que él vive en el municipio de Garzón que él trabaja con nuestro distribuidor voy a poner su teléfono acá en el chat porque él ha tenido muy buena experiencia técnica cuanto ¿quién dice que es Carlos? Iván Parra en Garzón Iván Parra Iván Parra en Timaná será conozco me parece como acordarme de Iván Parra compañeros nosotros de la UTE pero en Timaná vive él no 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 este es un este no no tiene probabilidades de ser compañero nosotros porque está muy joven pero es un cacho que sabe mucho ok y tiene muy buena experiencia voy a escribir en el chat el nombre y el ok y el celular de él y mientras tanto su merced me me regala la otra pregunta listo sí señor nuestro compañero del distrito especial de México nos pregunta ah bueno disculpe Pedro usted me quiere nosotros con mucho gusto me da su número telefónico y yo lo agrego a un grupo de whatsapp en el que siempre estaremos publicando los enlaces de las capacitaciones para que pueda continuar asistiendo con el mayor de los gustos bueno ¿qué otras preguntas tiene Carlos? aquí está Miguel Ollos dice en el caso del manejo de la mosca del botón plural el producto me funciona como repelente sobre este insecto o solamente sobre los trits que si le sirve para que le funcione como repelente de mosca del ovario bueno realmente el producto le puede trabajar pero nosotros tenemos un producto más especializado para el tema de diperos que se llama lecomix que tiene un muy buen efecto antiviposición de hecho lo trabajamos muy bien para para prodiplosis en tomate pues o sea que no es el caso pero traigo a colación en 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 mosca del ovario en en bulupa y en maracuyá se trabaja muy bien lecomix que es un producto similar en lo que es extracto botánico pero no pero digamos que tiene una concentración más baja de de ají y tiene y tiene otras plantas que le acompañan con aceites esenciales entonces le puede trabajar capsulé pero creo que le trabajaría mucho mejor lecomix muy bien no veo más preguntas son las 8 y media de la noche siga don arturo una pregunta si mezclamos lecomix con calcianil para el control de áfido de trips y bosca del ovario en caso tal que haya ataque sí señor se puede hacer esa mezcla de hecho bueno en pasiflora no tengo la experiencia pero en aguacate se usa mucho esta mezcla por en cuanto ya en el periodo final de la cosecha no se pueden aplicar agroquímicos entonces cuando hay ataques combinados de trips con monolonio se utiliza la mezcla se trabaja en este caso hemos recomendado trabajar medio centímetro de capsuling y de 2 a 3 centímetros de lecomix se puede hacer la mezcla y eso puede fijarse bien acá bueno pues ustedes han sido muy pacientes conmigo de verdad nos demoramos mucho más de de lo previsto pero ha sido un espacio muy agradable carlos felipe muchísimas gracias por la invitación por favor siganme invitando cuando pueda y a todos ustedes los que participaron de verdad muchísimas gracias cualquier cosa les dejo un número con carlos felipe también lo que se necesite el colega Iván Parra también conoce el colega en el sur en picalito está el colega Wilmar Trujillo que también maneja muy bien el portafolio entonces pues muchas gracias Carlos no sé si muchas gracias para que la lista de contacto esto a ver estaba con ganas de hacer que una vez el proceso de registrar al grupo de Pedro Pedro lo voy a inscribir en un grupo que tenemos de whatsapp de productores de de pasifloras le parece que es porque tenemos un grupo de aguacate también y un grupo de cítricos en cual quisiera usted que lo terminara incluyendo que en cualquiera de los tres estaremos transmitiendo la información cuando sea un tema pues del tema agronómico porque igual algunos días tendremos información que va a ser del tema pecuario y pues ya entonces no podría recibir el enlace si es del tema pecuario porque a esos grupos de whatsapp no lo transmitiría porque no sería el interés directo del tema del grupo de whatsapp no sé no sé cualquiera usted que lo termine incluyendo él está escribiendo por el chat ah ok perfecto bueno pues Carlos muchísimas gracias nuevamente entonces pues estamos en contacto de verdad muchas gracias a todos por tu interés perfecto y por esta participación con mucho gusto yo me siento complacido de la forma de la forma el estilo las ayudas audiovisuales excelentes Carlos una introducción muy 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 precisa sobre la parte pues de la del comportamiento de la dinámica del insecto dándole relevancia mucho eso y pues sin que nos carguemos mucho a la parte comercial que a veces a veces se siente uno necio cuando se cuando se se incrementa mucho esa parte comercial cuando a veces son presentaciones de ustedes las empresas que pues claro por naturaleza tienen el interés de hacer su proceso comercial pero yo me quedo complacido que que la veo bastante amplia y muy contento con este trabajo que hemos hecho le agradezco muchísimo a usted Carlos con todo gusto hay algunas preguntas entonces que quienes de pronto hayan salido pues bien puedan despedirse ni van saliendo yo me quedo para responderles aquí y darles unos contactos a a algunas personas que me están pidiendo igual información entonces Carlos le agradezco mucho una feliz noche felicidades y y cuando de pronto esté por salida a Paraguay me avisa y me manda un pasaje para morir acompañar o de pronto cuando se pueda volver a viajar ok bueno vale feliz noche para todos feliz noche